Música Dale morena no pare que la luna hasta que sale Baila y disfruta de la vida Una más La noche ya se calienta Sube que estamos en fiesta Pura viva adrenalina Sube, sube, sube Báilame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltale La fiesta no acaba Ven y disfruta mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro Tú y yo danzando Kuduro Ven ahí, encima del muro Bailando en lo oscuro Tú y yo danzando Kuduro Dale suave y vamos seguro Música Quiero hacerte ya bailar Sin parar Sin parar Hoy yo quiero volverme a enamorar Sin pensar Ven y danzar Ay morena, ven a mi lado Sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Baila conmigo Baila conmigo, amore Quiero contigo bailar Bailar, bailar Tu niña me vuelves loco Cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar Rock, roll, roll Báilame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltale La fiesta no acaba Ven y disfruta Mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro Tú y yo danzando Kuduro Pega ahí Tú encima del muro Va, va, va Bailando en lo oscuro Tú y yo danzando Kuduro Dale suave y vamos seguro Música Que me puse patita bien claro Como tú me bailas con ese descaro Dime mami chula que es lo que yo hago Si con ese puñito que me disparo Yo quiero bailar contigo Ya no sé que me hizo cumplido Quiero darte un beso prohibido Que encontrado estaba perdido La noche está pa' gozar Besarte y sentirte así Conmigo te va a llevar A un mundo por vescurir Bonita te va a raptar De Roma hasta Medellín Contigo yo quiero estar Bailando de acá hasta el fin Baila conmigo morena Bajo esta gran luna llena Quiero contigo bailar No bailo, bailar, bailar Muy niña me vuelves loco Cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar Que suba, 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 suba Let's go Báilame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltate No fuimos La fiesta no acaba Ven y disfruta Mi niña Ay, ven y báilame Bailando en lo oscuro Tú y yo Danzando Kuduro Pega y te encima del muro Va, va, va Bailando en lo oscuro Tú y yo Danzando Kuduro Dale suave y vamos al muro Mamá 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 Gracias por ver el video.